y muy buenas a todos gente yo soy bon estamos aquí en un vídeo bastante interesante la verdad yo creo y bueno como habréis podido leer en el título en la miniatura vamos a estar hablando de los objetos de los ítems de los muebles más valiosos de animal crossing new horizons con que me refiero a varios obviamente voy a poner los objetos que más cuestan de conseguir en cuanto a vallas pero sobre todo también este vídeo no sólo para decir cuáles son los más caros sino que son para decir los más valiosos y con eso también me refiero a los objetos que son más complicados de conseguir lo que sólo se pueden conseguir en un periodo de tiempo y por lo tanto si no estás en esa estación en ese mes que se consigue este este mueble pues va a ser súper complicado conseguirlos y por eso van a ser muy valiosos por ejemplo si queréis vender o comprar algún tipo de estos objetos en un caso ya sabéis esa página donde se puede traer o en un market o cualquiera de estas hay objetos que son súper caros de conseguir no sólo por su por su precio real en el juego sino porque sólo salen a veces en el juego durante determinados meses y por lo tanto tienen un valor muy muy elevado así que en este vídeo vamos a comentar pues estos dos casos lo dicho poner muebles que cuesten muchas vallas de conseguir y también muebles difíciles o que sólo se pueden conseguir en un periodo de tiempo determinado así que bueno vamos a empezar ya con el primero nos vamos a dejar de introducciones como siempre podéis dejar ahí un buen like y suscribiros para perderos ningún vídeo relacionado con animal crossing new horizons y vamos a ir ya con el primer ejemplo y bueno este ejemplo lo he puesto básicamente pues para enseñaros un poquito cómo quería llevar esta dinámica de vídeo no voy a poner el objeto más que algo ya sino que quiero eso lo dejaré al final sino que quiero más hablaros de por qué objetos como por ejemplo como está diciendo de fondo de las máquinas arcades son tan tan valiosas tan populares etcétera obviamente no es el objeto más caro el juego ni mucho menos pero que sí que son muy valiosas como he dicho en el principio de este vídeo que es lo que se va a tratar en este vídeo no obviamente las máquinas de arcades no se pueden jugar dentro del juego como tal no tienes un mínimo que jugar en nuestras máquinas arcades pero así que muchísima gente quiere estos muebles si os dais cuenta prácticamente todo el mundo dentro de su casa o en alguna zona de su isla tiene como una zona de arcade una zona de videojuegos una zona casual no sé cómo llamarlo pero bueno creo que ya me entendéis una zona recreativa la cual hace que estos muebles sean bastante bastante buscados y por lo tanto si son buscados pues los tendrás que comprar pero tienen un ratio de aparición en la tienda de nux karani en la tienda de nendo y tendo súper baja si es cierto que el mueble como tal vale tan solo o no tan solo tiene un precio bastante elevado 64 mil vallas pero sale súper poco esto hace que su valor aumente muchísimo y por ejemplo en páginas como un market núcleo market nunca zona etcétera el precio de estas máquinas oscilen los 200 mil vallas es decir que esto es un claro ejemplo de un ítem súper valioso de un ítem que quiere todo el mundo un ítem popular y que cuesta bastante conseguir así que bueno este era el ejemplo más claro de por qué la máquina arcade está en este vídeo en el vídeo de los más valiosos porque es un objeto que sale muy poquito muchísima gente quiere y esto hace que su precio aumente más del que más de su real es decir tan solo 64 mil vallas pensáis que no es mucho pero realmente se está vendiendo por 200 mil vallas en páginas de intercambio y cosas así así que definitivamente es un ítem muy valioso y si lo tenéis pues podéis conseguir bastante vallas si lo queréis tradear o bueno si lo tenéis y os gusta pues tenéis un muy buen mueble en vuestra isla el siguiente objeto valioso no es un objeto como tal sino es un objeto muy muy limitado y estoy hablando todos los objetos relacionados con la dinámica con la temática mejor dicho flor de cerezo ya sabéis los que se podían conseguir al principio cuando salió el juego si no recuerdo mal en la segunda semana de juego en abril aquí del 1 al 10 de abril son objetos que se necesitaba tener pues recetas de flor de cerezo a todo esto y por qué es tan complicado de conseguir no obviamente pues son objetos que ya no se pueden conseguir si no tienes pues esos pétalos de cerezo si no jugaste durante esa época tampoco te van a dar que yo sepa pues estas recetas y son objetos de evento por así decirlo los cuales ya no vamos a poder conseguir hasta el año que viene hasta el siguiente abril o ya no ser que te conectes con alguien que tiene el juego en otro mes o tenga la fiesta justa por alguna razón son objetos que a lo mejor no gustaban muchísimo yo lo admito a mí no me gustaban en exceso pero sí que son súper valiosos porque ya no se pueden conseguir hasta el año que viene y de eso trata este vídeo no de los más valiosos lo dicho así que si tenéis ahí algunas recetas guardadas yo que sé pétalos muebles duplicados de esta temática pues seguro que hay gente que los está gustando bastante porque ya no los puede hacer en su isla a lo mejor gente que se compró el juego más tarde y no pudo jugar el evento o gente que tiene una temporada totalmente diferente en su juego que adelantado atrasado el tiempo yo que sé y también le pilla lejos este evento pues estos objetos son súper súper valiosos vale vamos a ir a por la siguiente sección y que son pues son todas las estatuas las estatuas de unos de peces de bichos como estaréis viendo de fondo la del celacanto en concreto es la que ha puesto porque obviamente es como el pez que más vale y el más complicado de conseguir se supone aunque bueno tampoco es tan complicado de conseguir si tienes tormenta no pero bueno definitivamente todas estas estatuas son súper súper complicadas de conseguir porque pues porque necesitas pues hace jota camilo etcétera cerca de tu isla también necesitas tener diferentes espécimen de esta de esta especie y además pues sólo puedes hacer una a la vez es decir que si quieres tener todas las estatuas del juego te puedes tirar aquí años y años jugando hasta que puedas conseguir todas a no ser que las compres a alguien o las intercambios por algo y esto hace que estas estatuas sean súper súper valoradas súper valiosas y súper difíciles de conseguir yo de hecho creo que no tengo ninguna o tengo una o dos la verdad que no es un mueble que me llame muchísimo la atención pero sí que conozco de gente que las colecciona incluso me pide que cuando vengan a mi isla pues estos camilo y estos pues hagan las que ellos quieren no porque lo he dicho a mí pues personalmente no es algo que me entusiasme mucho pero sí que hay muchísima gente que le encanta esto y por ejemplo la figura de ceracanto cuesta alrededor de un millón de vallas en estos mercados de intercambio así que bueno definitivamente son muy muy buscadas no vamos a ir a por el siguiente y el siguiente sí que vamos a hablar del objeto más caro del juego y es definitivamente pues este gran un piano el cual si no recuerdo mal creo que era el objeto más caro del juego que cuesta unas casi 300 mil vallas 260 mil vallas o algo así y bueno si definitivamente es súper chulo el mueble si quieres hacer una zona de yo que sé de conciertos o simplemente tener un piano personal en tu casa o yo que sé cualquier decoración que se os ocurra con un piano es un ítem que ha de estar sí o sí no es súper bonito además un piano quien no quiere tener un piano no y lo dicho es es el ítem más caro del juego 260 mil vallas yo no lo tengo actualmente pero si lo veo lo compro bueno no sé si lo tengo sin más no no estamos hablando de mi isla pero si es el ítem más caro si alguien tenía alguna duda aquí está lo dejado por la mitad del vídeo yo creo que está bien y vamos a ir a por la siguiente punto el siguiente punto es bastante interesante y también vamos bueno no vamos a ir con uno normalito el siguiente es más interesante primero este y son los ítems de verano los ítems de invierno dependiendo el hemisferio pues serán unos u otros y si definitivamente ahora estamos aquí en el hemisferio norte pues con todas estas caracolas estivales y todo esto las cuales pues son bastante valoradas porque pues por ejemplo los que están jugando con la nieve tienen los ítems de nieve los que estamos jugando en los ítems donde hace muy buen tiempo pues tenemos estas caracolas estivales y esto hace que estos ítems sean bastante valorados porque pues porque hay unos que no pueden conseguir los ítems de la nieve y otros que no pueden conseguir pues estos ítems de verano la verdad que no son ítems súper súper espectaculares ni chulos a mi parecer pero bueno son valorados son difíciles de conseguir porque al fin y al cabo si no estás justo en esos meses del año en esas estaciones del año en esas épocas del año no los vamos a poder conseguir y bueno esto hace de estos ítems que sean difíciles de conseguir y por lo tanto valgan bastantes vallas pero bueno esto es un poquito más parecido a lo de los pétalos y todo eso de como hemos hablado anteriormente así que vamos a ir a por el siguiente punto que yo creo que es algo que no mucha gente ha estado pensando pero definitivamente son ítems muy valorados y de qué estoy hablando pues de todos los ítems que te da Gulliver ya sabéis el que nos encontramos el personaje que nos encontramos tirados en la playa de vez en cuando que tenemos que buscar esas piezas por la playa que es un poquito pesado el evento pero bueno siempre nos da una recompensa si lo hacemos bien y son recompensas que bueno algunas están chulas pero bueno hay algún que otro sombrero que son bastante feos a mi parecer pero bueno son como objetos históricos como ya sabéis y pues son súper caros porque pues porque te ha de venir el personaje en sí a tu isla y que justo te dé el ítem que tú quieres y es bastante complicado porque como ya sabéis en Gulliver pues no aparece todos los días en tu isla viene un par de veces al mes o algo así así que no es tan fácil que venga y justo te dé un ítem determinado y hace que sus ítems pues sean muy muy valiosos hay algunos de ellos incluso que se pueden vender por 3 millones de vallas en estas páginas de intercambio así que como estaréis viendo definitivamente son muy caros y vamos a ir a por los siguientes que son por ejemplo el conjunto de objetos espaciales está este conjunto de objetos son súper complicados de conseguir vale sólo puedes encontrar las recetas para el set de bricolaje de elementos espaciales hablando con celeste que generalmente sólo está durante la noche algunos días así que bueno esto es bastante parecido a Gulliver pero con celeste y bueno no me voy a extender mucho más estar viendo una foto de fondo pero bueno es lo mismo con diferentes personajes vale quedan un par de puntos si no recuerdo mal y si de hecho vamos a estar hablando ahora de los artículos de boda de los artículos de alipaca son personajes de evento dentro de nada dentro de una semana cuando se vayan de la isla no sabemos si volverán en unos meses o no pero bueno cuando se vayan de la isla van a ser objetos que ya no se pueden conseguir en el juego así que si no habéis hecho el evento os recomiendo que lo hagáis aunque yo no lo he hecho porque me ha aburrido literalmente lo digo así el evento me ha decepcionado bastante al final en los primeros días estaban bien pero al final pues me han parecido bastante bastante repetitivo y aburrido el evento y bueno pues exacto los objetos de boda dentro de unos meses van a ser bastante bastante bien valorados porque se supone que alipaca pues van a desaparecer y por lo tanto pues sus muebles también no pero lo dicho a pesar de que sean de un evento bastante repetitivo y todo lo que tú quieras si los consigues pues van a ser objetos bastante valorados dentro unos meses y bueno hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado yo creo que ha sido algo diferente si os ha molado dejar ahí un buen like comentadme qué ítems pensáis que son más complicados de conseguir y que no han estado en esta isla en esta isla en este vídeo ya no sé ni lo que digo y bueno decirme que si ya tenéis todos estos ítems si habéis hecho al completo pues el evento de alipaca y poquito más suscribiros para más vídeos ya sabéis los fines de esta semana también directos visitando islas y nos vemos muy muy pronto con más vale gente un saludo y adiós